Selva carnívora, corto ¿Cómo puedo identificar de una sarraseña chelzoni a una catasvay? Cuando estaba empezando en este hobby, me costaba trabajo identificar de una sarraseña chelzoni a una catasvay Porque yo identificaba la catasvay por videos, pero no sabía cómo era físicamente Entonces cuando adquirí mi sarraseña chelzoni, la etiqueté como erróneamente una sarraseña catasvay, cuando no era así Pero cuando adquirí realmente una sarraseña catasvay, es cuando me entró la confusión Si es que mi sarraseña chelzoni era una catasvay, o si tenía una especie completamente diferente Pero en este video les voy a hacer la aclaración para que no les pase lo que a mi me pasó Como se puede apreciar aquí en la pantalla, la sarraseña catasvay tiene el opérculo más abierto Y tiene una mancha en medio de lo que es el peristoma y el opérculo Y por lo tanto es más larga, a diferencia de la sarraseña chelzoni que es más chavarrita Y el opérculo lo tiene más doblado que la catasvay Y tiene coloraciones completamente diferentes a diferencia de la catasvay Suscríbete a nuestro canal de Youtube, selva carne y bura